No dejes que yo me vaya, lejos de tu playa, María del Mar Escucha mi alma serena, que llega a tu arena, María del Mar En olas radiante de espuma, me acerco a tu luna Concierto de amor es tu cielo, María te quiero No dejes que yo una noche, por el horizonte, me pueda perder ¿Qué importa una eterna espera, si en tu ribera, me voy a perder? Ayer, gaviotas te cantan a ti, te dicen muy quiero al volar No, no dejes que un amor te llore, María del Mar En olas radiante de espuma Me acerco a tu luna Concierto de amor es tu cielo, María te quiero No, no No dejes que yo una noche, por el horizonte, me pueda perder ¿Qué importa una eterna espera, si en tu ribera, me voy a perder? Gaviotas te cantan a ti, te dicen muy quiero al volar No, no dejes que un amor te llore, María del Mar Ay, María del Mar